2.64.33.57.25, nuestra vía de comunicación está habilitada, te invitamos a que te sumes al programa Fuera de Pista, te acompañamos como lo hacemos de lunes a viernes de 18 a 19 horas en el aire de Dial Radio TV, a través de las tres frecuencias en el sur de la provincia de Mendoza, y nos ves en la web dialradio.tv y en YouTube, estamos en vivo hasta la hora 20. Bien, hoy tuve la posibilidad de conversar con Iván Maya, piloto de San Rafael, que participa en la categoría promocional FIAT del Zonal Cuyano, y precisamente confirmó que no estará presente en la última fecha del calendario 2022, en el Gran Premio Coronación del Zonal, la cual se va a realizar este próximo 3 y 4 de diciembre en San Martín Mendoza. Los motivos los cuenta el propio piloto, no pudo estar presente hoy, tampoco podíamos hacer la entrevista telefónica, pero nos hizo un balance de su participación en este evento deportivo, en las carreras que pudo estar presente, y también nos adelantó lo que viene para él, Iván Maya, en el año 2023. Hola Laura, sí, este año empezamos a correr en la promocional FIAT del Zonal Cuyano, pudimos hacer no todo el campeonato, hicimos una parte, hicimos cuatro fechas hasta el momento, y bueno, el balance fue un poco positivo, para ser el primer año, ya que íbamos sin experiencia, tanto yo como piloto, y el preparador, bueno, que siempre se ha dedicado a otro tipo de vehículos, y bueno, esta era una incursión nueva para los dos, por lo menos sacamos varias conclusiones, fuimos mejorando, siempre, bueno, teníamos algunas fallitas que las logramos arreglar, y bueno, nos faltó un poco también de suerte, y bueno, ir mejorando, mejoramos, pero bueno, no era lo que esperábamos en cada carrera, o sea, esperábamos un poco más, pero bueno, no se nos dio, bueno, este fin de semana ya teníamos todo preparado para la última, y bueno, ahora último momento, surge un problema del preparador, unos temas personales de él, el cual no le permiten viajar, así que decidimos, bueno, no viajar, porque de última podía viajar yo solo, pero no, no es lo mismo, y si surge algún drama o algún problema, quizá no lo podamos solucionar, así que, bueno, decidimos desertar la carrera, y bueno, ya prepararnos para el año que viene, vamos a ver, por el tema de que este año los números han sido muy difíciles, y el año que viene, por lo que se ve, van a ser mucho más difíciles, así que, por ahora, es muy incierto el futuro, pero bueno, lo vamos a tratar de seguir en la promocional, ver si podemos fabricar por lo menos una estructura nueva del vehículo, con todos los elementos que tiene, pero todo lo que sea chasis, tratar de hacer algo nuevo, y bueno, y también tengo pensado ver el tema del carding, si no se puede la parte sonal, por lo menos, como se dice, despuntar el vicio con el carding, ya que es un poco más barato, así que, por ahora, bueno, es tratar de estar en el zonal cuyano, de la primera fecha, tratar de hacer todo el campeonato, y bueno, y si se da hacer alguna fecha de carding, como un poco también de entrenamiento, pero, bueno, estamos a la espera de ver cómo empieza el año 2023, y cómo nos trata con el tema económico, así que, bueno, esos son los proyectos a futuro, así que, bueno, te agradezco porque vos has estado todo el año expectante de nuestra carrera deportiva, y bueno, y ha sido uno de los medios que nos han acompañado en la fecha que hemos podido estar para correr. La palabra del piloto de San Rafael, Iván Maya, haciendo un balance de su participación en el zonal cuyano, año 2022, en el campeonato, ha logrado sumar puntos, se ha ubicado en el puesto número 36, ha sumado 48 unidades en total, hay ranqueados 55 pilotos, este San Rafaelino se presentó con la humildad que lo caracteriza, y bueno, finalizó ya su participación en esta temporada en el zonal cuyano, y lo que viene para él y su equipo lo adelantó en esta nota para Fuera de Pista en el aire de Dial Radio TV.